Juan Manuel Benítez, concejal popular en el Ayuntamiento de Villarrobledo, ha vuelto a lamentar una vez más el estado de abandono total en el que se encuentra la localidad, así como que a estas alturas, del mes de diciembre, se siga sin alumbrado navideño. Venimos a seguir denunciando la dejadez y el abandono que Alberto González tiene al pueblo de Villarrobledo. Nunca las calles han tenido un estado tan lamentable. Nunca a estas alturas de diciembre, Villarrobledo ha estado sin luces de Navidad. Benítez ha instado de nuevo al alcalde para que siga tomando clases de economía, pues dice que no tiene sentido que con 23 millones de euros de presupuesto anual tenga a Villarrobledo en el estado tan lamentable en el que los vecinos se encuentran las calles y las infraestructuras. Debo recordarle al señor González que debe seguir tomando clases de economía, porque no tiene sentido que con 23 millones de euros de presupuesto tenga a Villarrobledo en el estado de abandono en el que vemos diariamente los vecinos de Villarrobledo. Quiere saber el concejal popular qué ha hecho el alcalde socialista con los 92 millones de euros que conforman el presupuesto de toda la legislatura y afirma que la desidia y la dejadez son las características de estos cuatro años de gobierno de Alberto González en Villarrobledo. A los vecinos nos gustaría saber qué ha hecho Alberto González con los 92 millones de euros que tenía de presupuesto para estos cuatro años. Y es que la dejadez y la desidia de este gobierno sumados a su descontrol son las características de estos cuatro años de gobierno de Alberto González en el Ayuntamiento de Villarrobledo. Asimismo, Benítez expone otro de los ejemplos que demuestran la complicidad de García Page y Alberto González, que no es otra, dice que el apoyo a la eliminación de la caza en Castilla-La Mancha, como afirma que muestran las afirmaciones, en ese sentido, de la ministra de Transición Ecológica. Por ello, añade Juan Manuel Benítez que los socialistas prohibirían la caza, actividad que genera más de 630 millones de euros en la región, y da trabajo a más de 24.000 personas que viven directamente de esta actividad. Otro de los ejemplos de la desidia y de la complicidad de Alberto González con Page es las afirmaciones que hemos escuchado últimamente a la ministra de Transición Ecológica en las que por ellos se cargaría la caza. Los socialistas están por la labor de eliminar la caza de nuestras tierras. No lo pueden decir más, claro, los socialistas prohibirían la caza, actividad que genera más de 630 millones de euros en la región y da puesto a más de 24.000 personas, 24.000 familias que viven directamente de esta actividad. Por todo ello, el concejal popular apunta que el Partido Popular da su apoyo a los cazadores y no solo se enviarán cartas a la ministra de Transición Ecológica, porque para ello el Partido Popular propondrá un cambio a la ley de caza de García Page y Podemos para proteger al sector. Insiste en que el Partido Popular de Villarrobledo está al lado de los cazadores de su actividad generadora de empleo y conservación de los montes y por ello estará al lado de la proposición de ley que presenta el Partido Popular de Castilla-La Mancha a la ley aprobada por García Page y Podemos. El Partido Popular muestra su apoyo a los cazadores y no nos quedaremos solo con cartas a la ministra de Transición Ecológica. Propondemos un cambio a la ley de caza de Page y Podemos para proteger al sector. El Partido Popular de Villarrobledo está del lado de los cazadores, de su actividad generadora de empleo y conservación de los montes, además que ayuda a combatir la despoblación del medio rural, por lo que estaremos al lado de la proposición de ley que presenta el Partido Popular de Castilla-La Mancha a la ley aprobada por Page y Podemos.